Arrancamos este segundo bloque de Info3 y ahora sí vamos a compartir con ustedes lo que les habíamos prometido antes de irnos a la pausa. Vamos a compartir la misa que se ha llevado a cabo en la localidad de Polco y este material es debido a que mucha gente lo ha pedido, ya que varias de ellas no pueden llegar, no pueden asistir hasta la localidad de Polco. Así que ahora sí vamos a compartir este material con todos ustedes. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de Santa María Magdalena, así como tu Hijo Unigénito recibió bondadosamente el homenaje de su caridad, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor está con ustedes. Levantenos en el corazón. Levantenos en el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación aclamar de siempre, Padre Todopoderoso, de quien la misericordia no es menor que el poder por Cristo Señor nuestro, el cual se apareció visiblemente en el huerto María Magdalena, pues ella lo había amado en vida, lo había visto morir en la cruz, lo buscaba yacente en el sepulcro y fue la primera en adorarlo resucitado de entre los muertos. Y Él la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo. Por eso, Señor, lleno de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos cantantes. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él en el poder, en honor y en la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él en el poder, en honor y en la gloria. ¡Hazanna! 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 ¡Oh Señor! ¡Hazanna! 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 ¡Oh Señor! ¡Haz gobierno y en alabanza, del Señor, por todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor, por todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor, oh Señor. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Hijo tuyo y lo abrigo, recibidos en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él, bien, bien, bien. A ti, ¡Ay Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos! Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días